Atención a todas las páginas, atención a todo el mundo, estrenándolo aquí en el show de mediodía. Atención a Esteban, todo el mundo. Johnny, yo sé que el sonido está nítido, esto va para el mundo entero. Llegó el pavo y dice así. El pavo sabía mucho, por eso vino aquí, allá en Nueva York. Él se iba a morir, el día de San Guilherme se estaba acercando y todo el mundo allá lo estaban observando. Pero lo que él no sabe es que aquí también, después de Navidad se lo van a comer. Por eso todos los tigres ahora lo andan mirando y cuando lo grande lo dicen. Míralo, 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 míralo. Llegó el pavo. Llegó el pavo. Llegó el pavo. Llegó el pavo. Si tú lo dices, si tú lo dices. Esteban, llegó el pavo. Llegó el pavo. Tú sabes que él sirvió, tú no. Oye, el pavo ahí. Está tocando trompeta el pavo. Óyelo ahí. Es el pasito de la chapeadora. El pasito de la chapeadora. Tú sabes que sirvió. Si tú lo dices. Ay, pero mire el pavo ahí, míralo. Llegó el pavo. Llegó el pavo. Llegó el pavo. Llegó el pavo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el pavo? 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 Llegó el pavo, llegó el pavo, llegó el pavo, llegó el pavo. Tú sabes que sirvió, si tú lo dices, que te va. Llegó el pavo, tú sabes que sirvió, si tú lo dices, relato feble, demuestra que usted es maduro en el piano. Si tú lo dices, Llegó el pavo, llegó el pavo, el hombre se lo traje.